hola muy buenas a todos que tal como estáis espero que muy bien nuevito en el canal en este caso estamos con jody jones básicamente este de éxito de aquí el el jody acaba de sacar top 64 si no me equivoco fue en concreto top 42 pero el número exacto me puedo equivocar lo que sí que es seguro es que es un top 64 está entre los 64 mejores del último regional de 1024 que se jugó en no heroes de hecho hay un vídeo del del profile que os lo dejaré supongo que abajo en la descripción del propio jugador se llama fabián creo que era de austria si me equivoco perdonad pero me suena que era de por ahí y el chaval con su par de pelotas cogió y dijo voy a llevar a joddy a un regional de 1024 personas y voy a meterme en el top 64 aún no he visto exactamente contra qué se pegó por lo que comenta le ganó a un luch y tuvo varios matchups variados así que aís luchy es un matchup bastante malo para jody las cosas como son se te tiene que dar de cara ya no es tanto que tú seas mejor que el rival que también obviamente influye pero también tienes que tener este factor suerte y quedó 8-2 si no me falla la memoria estamos hablando de eso que es un deck que mucha gente lo tildaba de de ultra meme que no sirve para nada y yo siempre dije y lo dije en mi vídeo anterior que el jody estaba un poco infravalorado uno tienes el factor sorpresa 2 es un de competentes no es un tier 1 obviamente pero la gente lo ponía tier 4 tier 5 y para yo siempre dije que para mí es un tier 2 tranquilito pero muy tranquilito y más o menos ha podido ver es cierto que es un top puntual y tal pero muchos de los des que están abajo no tienen un top puntual en un regional en un top 64 jodi sí es cierto que en lo que digo no es el mejor de del mundo vas a ganar mucho más fácil jugando repeló vas a ganar mucho más fácil jugando luchi vas a ganar mucho más fácil jugando en el etcétera 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 pero es un deck decente es un deck divertido que si te gusta para llevar a tus locals y demás tiene cabida no es un deck que vaya a ser instalus para ti tienes que aprender a jugarlo tienes que llevar a pilotarlo bastante bien pero es un deck jugable y ya viendo un poco lo que es la baraja per se aquellos que visteis mi vídeo que subí hace como un mes más o menos hablando del hobby en op7 que os lo dejaré por aquí pineado pues básicamente él el deck que lleva este chico es un poco distinto al mío que es la lista que estáis viendo en pantalla que os la dejaré también en la descripción es un poco más buscando el high roll la mía es un poco más buscando la consistencia llevo más counters 2000 llevo muchas más cartas del arquetipo buscables como que me centro un poco más en la consistencia que en el high roll mientras que este deck tiene como salidas poco mejores y cuadran los las condiciones y dan pero que también es más fácil que llegue a atascarse entonces es un poco el balance son estilos de jugar distintos no creo que ninguno persiste mal pero él ha hecho un top 64 un regional así que eso mínimo hay que respetárselo y ya está la lista es tal cual está lo que me refiero es eso es que llevas por ejemplo arlon que sin counter el aladín que sin counter el hoddy hyozu que sin counter los hoddy que son sin counter los toros que son sin counter ya tienes una cantidad bastante bastante ingente de cartas creo que son 18 si no me fallo la memoria si creo que son 18 cartas sin counter es es bastante duro pero si un poco es capaz del brick consigues destaquear unos cuantos con tres 2000 tampoco es un problema pero como se te bric que la mano en alguna partida te puede costar el game completamente eso así que factores a tener en cuenta luego ya un poco entrando lo que es el de profile para aquellos que no sepáis tanto lo que es el deco no están familiarizados con él hoy es uno de mis de ex favoritos es uno de los que saco cuando me quiero divertir lo que hace este bicho es que básicamente es un mono verde 5000 de poder cinco vidas active main tienes que restear al líder a cambio resté as un personaje de coste tres o menos del rival o un ton lo del don es especialmente bueno contra boni nami ya sabéis un poco porque boni le quitas la capacidad o se tiene que dejar dos dones o le puedes quitar en cualquier momento la capacidad de restear personajes y contra nami obviamente cualquier cantidad de dones que le puedes quitar a la hora de defenderse viene bien pero lo importante es la segunda fase de la habilidad bueno más o menos ambas son importantes pero lo que voy es que con la segunda parte de la habilidad lo que hace es que si activamos este efecto no podamos picarnos vidas por nuestras propias habilidades o sea las cartas que tienen el requisito como el propio hodi que quizás es la que más conocéis de lo baja resté as dos y te picas una vida a la mano mientras hayas usado estabilidad este turno no hay nada de picar vidas entonces puedes abusar de cartas como jode y jones sin tener el efecto negativo de picarte vida hay veces que quieres picarte esa vida para conseguir recurso en mano es estás muy bien en el campo estás muy bien en partida quieres recursos te la picas esto es lo que te da es la posibilidad de escoger cuando lo haces y cuando no y es una de las claves para poder jugar jodi en qué matchups te picas en cuáles no en qué momentos y en qué momentos no etcétera 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 y el resteo también te viene muy bien para ayudarte a buscar a quitar cosas molestas de en medio que te pueden tocar las narices o bloques pequeñitos cartas así molestas míticos de coste 1 coste 2 coste 3 que tienen efectos molestos por ejemplo puedes restear una sugar y pegarle con cualquier bichito que tengas en el campo antes de meter cualquiera de tus nuevos personajes para evitar el efecto del sugar etcétera 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 luego ya entrando en las cartas tenemos este arlo aunque es un 46 mil que on play descartas una carta de tu mano y a cambio el líder de tu oponente no puede atacar ante el su siguiente turno y el trigger es que resté a un personaje rival de coste 4 o menos es muy buen bicho muy muy buen bicho el trigger es cojonudo se puede salvar más de más de una vez por ejemplo contra el repelo va muy bien y el on play está bien sobre todo contra black yellow luffy es bastante molesto el que le digas tu ataque de 13.000 no no va a pasar tu ataque de 11.000 no va a pasar entonces está guay luego tenemos a ícaros básicamente es un 5 o 6 mil counter mil on play si tu líder es new fishman pirates te permite hacer escalera bajar aparte de este señor un coste 4 o menor que sea fishman de tu mano y te añades una carta de las vidas a tu mano más de lo mismo efectos que se pueden cortar con jody jones si no quieres tener que pagar el precio en vidas luego tenemos la keimi que es un buscador que te busca tanto fishman como merfolx y busca cuatro cartas y no se busca ella misma entonces esto lo que te permite es buscar las cartas aparte de fishman que son merfolx como por ejemplo puede ser el aladdin está bien pero es un counter 2000 ya está no se usa nunca es un counter 2000 y fuera daruma es muy buena carta es un 34 mil counter mil que don por uno que entonces ya es un 5000 buen attacking una vez por turno si tu líder es new fishman pirates pones este personaje como activo y le das más mil de poder por el turno y te añades en la carta del top a tu mano del top de tus vidas a tu mano esto lo que os permite tener en cuenta un segundo que tú le pones un don ya es un 5000 pegas es un 6000 se vuelve a activar puedes volver a pegar tienes esta capacidad de meter varios ataques y si le das dos dones que es quizás más idóneo pega de siete dos veces un coste 3 pegando de siete dos veces está están ahí las cosas con luego tenemos el dos que es un 34 mil counter mil que al atacar si tu líder es new fishman pirates este personaje pasa a no ser poder a no poder ser destruido en batalla y tiene más 2000 de poder hasta el inicio de tu siguiente turno y luego te picas una vida como veis todas las cartas tienen efectos bastante buenos bastante bastante buenos pero a cambio de picarte una vida lo cual con hobby es con lo que lo balanceas obviamente ya tenemos el joddy jones 78 mil rusher on play resté a dos bichos del rival o dos dones esto es muy muy fundamental aquí porque con el combo de joddy jones más joddy líder a por ejemplo a nami le puedes quitar tres dones lo cual es espectacular contra nami es una burrada lo llevamos un par de zorro rush post para finalizar etc etc aladín cinco o seis mil blocker con caos si tu líder es fishman básicamente al ser destruido este bicho invocas o juegas como lo quieras decir un personaje de coste tres o menor que sea fishman o merfolk de tu mano aquí es donde entran los daruma los dos um game is etc 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 estas cartas de aquí el siguiente que es el papá que bajo como narices se pronuncie es un personaje de coste 2 0 de poder counter 2000 que mientras tengas una que me en el campo este bicho gana blocker es ultra situacional a mí no me acaba de gustar yo por ejemplo aquí prefiero llevar los jimbeis prefiero llevar otras cosas pero qué pasa volvemos a lo mismo si hay roleas por ejemplo contra un black yellow luffy contra alguna algunos de estos el meterle early a lo mejor este ppac bien con que hay mi en el campo contra vez que no tengan tanto removal por ejemplo una boni o cosas así le puede llegar a molestar y sí que te puede ir bien y puede entrar bien y puede ser muy útil el ppac o contra de ex ultra agresivos yo que sé te sale alguna velo beti random alguna cosa por el estilo este ppac que puede venir muy bien y está que hay mi en campo pero es que vamos a lo mismo si no está que hay mi en campo es cierto que es un counter 2000 pero es que es un animal si fuera merfolk sería mucho mucho mejor pero es animal no es buscable no es bajable por nada no comba con nada entonces dan un punto en el que no me convence tantísimo pero es una opción válida a mí no me suele gustar yo ya digo yo prefiero por ejemplo aquí meter el jimbe y prefiero meter un hizo por ejemplo o algo más de utilidad clara pero ppac entiendo por qué es un high roll buscase en ciertos matchups que te puede dar mucho la vida luego tenemos a fisher tiger que me parece de las mejores cartas que le han venido en op 7 es un 5 6 mil counter 1000 este bicho puede atacar a personajes el turno en el que entra en el campo y aparte si tu líder es fishman o merfolk lo es restes un personaje que coste 6 del rival entonces por 5 metes un 6 mil en el turno rival o sea en el turno de tu oponente probablemente te haya metido un coste 4 te lo giras le puedes pegar directamente tradeas campo es muy muy eficiente es muy buena carta de coste 5 metido en curva va muy muy bien luego tenemos el hodi g11 y me quiero parar un segundo en esta carta porque cada vez que subo un vídeo hablando de hodi que tengo creo que tres en el canal o algo así no me acuerdo ya cuando tres pero bueno mierda pues tenemos estas dos cartas las imágenes del simulador están mal esta imagen del simulador está mal la carta es active main vale es un 46 mil sin counter active main una vez por turno resté a un personaje del rival de coste 4 o menos este bicho gana más mil y te picas una vida vale es entonces la cosa es son dos cartas que son exactamente iguales en habilidad en coste en que es un 4 6 mil sin counter active main una vez por turno resté a un personaje del rival de coste 4 o menos y este bicho gana más mil de poder luego te picas una vida vale bien entonces la cosa es son dos cartas que son exactamente iguales en habilidad en coste en poder la única diferencia es que este es strike slash y este solo slash y este es fishman este es merfolk este es fishman y merfolk son ambos porque al ir en dúo son los tipos de ambos bichos y este es solo merfolk hay una rata en esta carta que tú en físico si la ves te pone fishman ya ha tenido 80 personas que me están cada vídeo que hablo de esta carta o que sale jodi o lo que sea me ponen pero hiozú es fishman está mal en el simulador lo puedes bajar yo no no puedes este bicho tiene rata está mal traducido de cuando lo sacaron aquí y está errateado en el propio kwan ei tú si buscas por ejemplo el kwan ei de ícaros especifica puedo hay una de hecho hay una pregunta al kwan ei de puedo bajar a hiozú con ícaros y ya te pone no revisa las erratas hay un problema porque los de bandai son medio monos que las erratas en inglés últimas no salieron en la versión inglesa de occidente del juego salieron en la versión inglesa asiática del juego entonces para estar informados de esas erratas tenéis que ir a la página inglesa asiática y mirarlas ahí aplican igual exactamente igual para occidente aplican completamente igual para occidente tú vas a un regional como es el caso de fabián vas a un regional intentas bajar a hiozú normal de ícaros lo mínimo es un warning y te pueden descalificar vale o sea quiero que lo tengáis muy en cuenta hiozú aunque la carta ponga fishman es un merfolk si alguno tiene las santas narices de llevar un hodi a un regional que sepa que si intenta hacer cualquier combo de fishman con hiozú el rival puede llamar a un juez y si te llama un juez mínimo vas a tener un warning pueden darte la partida por perdida pueden descalificarte pueden echarte o sea tened cuidado con estas cosas porque sí que es bastante importante esta carta no es cara ahora ya ha bajado bastante de precio y se puede conseguir bastante barata me parece una subnormalidad tremenda el erratear el hiozú para sacar una promo que es exactamente igual que el hiozú pero que tiene el arquetipo de fishman paso deja ya a hiozú como fishman pero cosas de bandai no preguntes bandai things pero eso que sepáis que hiozú es merfolk no puede combarse con las cosas de fishman es un pulpo no un pescado pensadlo así es pulpo los pulpos no son peces ya está no es fishman es merfolk a tomar por saco y dicho esto y espero que quede claro por favor nada más de comentarios de hiozú es fishman que os veo bien y que sois unos cabrones ahora me vais a espamear hiozú es fishman todos en los comentarios pero bueno y luego tenemos a dracul mihawk dracul mihawk es un 34 mil counter 2000 on play y tienes dos o menos personajes en campo puedes jugar un personaje de coste 4 que sea slash porque el otro le da igual a todo el mundo que no sea mihawk desde tu mano resteado esto es un poco acelerar meter convitos hacer cositas graciosas que sí que pueden llegar a estar bien para rellenar mes early game y es un counter 2000 que nunca está de más no es mala carta las cosas como son y luego como tenemos tantísima cantidad de cartas de brick el evento de cero es obligatorio diferencias un poco eso lo que comentaba con mi versión esta tiene menos counter 2k está un poco más limitada en ese sentido tiene algo menos de consistencia pero tiene mejor high roll si sales bien con este deck te va a ir mejor que con la otra versión que trajera yo y sales mal tienes más posibilidades de recuperarte con la otra que trajera yo que con esta es un poco de distintas opciones de juego distintas planteamientos y ya digo ambos creo que son que son bastante válidos este es un poco el de profile ahora vamos a buscar como siempre una partidita pero antes de buscar una partida y empezar a jugar dejadme que os dé un pequeño aviso una pequeña noticia y ya nos ponemos madre perdonad aviso rápido es simplemente para avisaros de que ya están disponibles las entradas para la segunda edición de la cross guild tcg wing a box online un torneito de webcam que se va a jugar eso a través de discord las entradas están a la venta en la web de atenas hobby que otra vez muchísimas gracias por colaborar con nosotros con este tipo de iniciativas el precio de la entrada son tres euritos se jugará el domingo 25 a lo largo de la mañana se hará el suizo por la tarde el top cat y básicamente los premios serán iguales que en la primera edición más o menos hay una pequeña variación pero habrá caja para el primero sobres para los tops del 2 al 8 y líderes custom tapetes etcétera 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 el mínimo de los participantes está planteado para 64 un poco igual que el anterior pero los premios adaptarán un poco dependiendo el número de participantes a mayor número de participantes más premios menor se pueden llegar a ajustar un poco y poquito más espero veros a todos cualquier cosa me tenéis por discord tenéis un vídeo completo en el canal hablando de cómo inscribirse y cómo participar que lo dejaré por aquí pineado y ya vamos otra vez con el vídeo y vamos a buscar esa partidita vale pues ya estamos aquí un doble queimi pepa hay romanos que es perona pero vamos lo que jodí y 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 Estamos en la curva Estamos creo que no Esto pero va a buscar una vez Ya Luego va a volar En el siguiente turno tenemos 4 En el siguiente turno tenemos 6 Y si podemos hacer Y si no necesitamos Voy a tirar de Fissier Tiger Esta carta es muy buena Vale ¿Vale? Fissier Deja Uh, joddy Vale A ver, puedo dejar ya esto plantado Pero Va a girar ahora Para que me lo gire Realmente casi Pero ahora tiene turno de 5 Voy a tirar el Puedo también optar por hacer esto Voy a tirar de 7 A ver si me lo gasta Ah, eso ¿Por qué luego no me entra en curva? Porque mi curva es luego en 6 Ya meto el combo Luego ya me entra joddy jones Ya hay muchas cartas de esas No me acaban de salvar Ni me acaban de servir tanto El Aladin puede entrar Lo malo de Aladin Es que no me baja el pepaj Es lo que no me gusta Del pepaj O como que el peche se llame No Sí, sí Hay que irme a un stall Pero A ver, es un counter 2000 También Vale La subida Vale Si te das al reum Esperable No puedo asumir Uh Me gusta Vale He buscado Pero aquí Puedo bajar a Fischer Tiger La cosa es que le Puedo hacer No Llamarle dos cartas en mano Nunca vine O puedo hacer La de bajo El Icarus Yotzu De no estar Un poco Y dejarme El Fischer Tiger Para el siguiente turno Si lo necesito Tengo el Jodi Que voy a plantar mesa Para plantar mesa Que voy a plantar mesa Pero ahora no quiero Perderte Rápido Voy a girar esto Ok Este sí que lo puedes meter Porque es Fishman Otro Y aquí Y pasamos turno A ver si Si ahora tienes otro Ryuma tal, lo suyo es destruirme el joder de Kyozu. Lo malo de eso es que te son 4 o 5 dones y ya te me di inhabilitas para la siguiente. Vale. Gracias por ver el video. Para tanto solo en mano me empieza a pesar. A ver. Vale. Veamos. a la las dos cartas o cederme el control del campo no puedes matar nada vemos a aladdin y chileamos si nos hace cualquier mierda aladdin defiende, se muere aladdin entra en las joyas y luego con este vamos a un más campito o di jones o toro, dependiendo lo que necesitemos para bajarme coste, poder girarlo y matarlo vale que estás esto y esto has quedado sin mano perfecto campo voy a dejar pasar y otro counter 2000 está muy bien está muy bien vale entonces yo ahora giro esto mato jones tres dones me voy a meterse dos counter lo que pasa es que puedo matar esto o matar esto eso más era la verdad pero si lo puedo gastar carta seis pues aquí yo sí que planteo meter el oro paso y ahora aguantar con todos nuestros huevos todos juntos rezar que no tenga las neuronas suficientes a ver seguimos teniendo siete mil en counter ojalá un evento de cero pero siete mil en counter creo que debería ser suficiente aquí vale soldadito me lo bajas a seis que me lo va a bajar a cinco y le va a pegar con el sago como tiene para destruirme lo baja cuatro luego de girar ya va a buscar a ver si le sale a ver debería tiene muchos teori vale vale haberle bajado el coste si no lo tiene en manos un poco un poco un poco poco eh a hostiar no efectivamente para tu desgracia son 11 tres eh me lo voy a defender y ahora a ver por poder puedo bajar un rasher pero es que me la pela lo más grande eh pues a pegar aquí 100% de las veces eh a ver puedo pegarle de cabezazos aquí y bajar el hod y girar todo ah sí eh pero me da pereza no claro tengo que hacerlo tengo que hacerlo tengo que hacerlo así si todas estas cartas tienen counter estoy jodido eh eeeh ir a hacerle un all-in y a ver si le colaba al acabar la partida pero es muy risky de dios a lo mejor es la opción correcta pero me gusta más tirar por aquí la cosa ahora es que creo que lo correcto dar esto da igual lo que gire porque me pero bueno ahora método jody jones y me aquí aquí oro aquí eso pasar quiero darle más recursos porque o sea a una dos y una vida para mí ahora mismo no me cambia nada tengo los tres ataques ultra gordos del zorro más un joddy jones en mano no me cambia nada es menos recursos que tiene menos probabilidades de que tenga algo que me pueda reventar dejo el zorro de pie riesgo a que pueda simplemente guiármelo y meter un blocker o lo que sea ahora si quiere poder girarlo tiene que gastar mínimo dos cartas de la mano y ya si las tiene en bajarle el coste y si gasta dos cartas en mano más luego destruir más luego toda la tal no me va a poder pegar y yo a la vuelta así que la goling y ya está si se ha gastado cuatro cartas en mano limpiarse el zorro me parece lo más estable aquí jugar tranquilo jugar con calma vale que quieres ir a destruir el jodi vale moria vale riuma uru vale me destruye vale n tengo otro en la mano me la pela lo más grande solve vale bien y la cosa es esa es que ahora te van a caer opciones de 16.000 que son que tendría que tener todo counters 2000 y aún así perdería igual creo casi me paso de uno yo sería liada gorda perdonadme que hoy he dormido lo que viene a ser nai menos y estoy sobado atacar 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 a atacar que tonta de eso es el zorro cuando entra bien en mesa que no que no que no que no que puedes tener a jesucristo ahí y aún me queda un ataque de 5 en caso de que todo esto fueran 2000 y así es como se gana con jodi jones a ver el deck sigue siendo lo mismo que cuando lo hice el vídeo yo esta versión ya os hablé un poco que a mí tiene cosas que no me acaban de tal pero el core es el mismo la función es un poco la misma quizás yo quiero ser más consistente con los counters 2000 y con mis opciones antes que ir a tanto al highroll pero ya digo jodi es un deck de segunda línea que la gente yo lo dije antes tenéis el vídeo en el canal la gente lo infravalora muchísimo uno tienes el factor sorpresa que la gente no está acostumbrada a jugar contra ti y no tiene preparado el matchup y dos es un deck decente no es top tier obviamente ya lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir este deck no es top tier pero ya se ha visto que puede rascar top 64 en un regional por lo cual en un torno de tienda si eres bueno y lo sabes llevar obviamente por ejemplo te va a ser mucho más fácil ganar un torno de tienda con un enel con un rp lo que ganarlo con un jodi pero con jodi puedes llegar a sacarlo igual tipo de drama y es que es un deck competente es un deck bueno que os recomiendo que le echéis un try en el sim que lo probéis esta versión o la anterior que subí yo en el otro vídeo cualquiera de las dos y veis un poco de lo que el deck es capaz que es muy versátil es muy bueno se adapta bastante bien a a casi todo lo que le quieras echar es cierto que tiene machas más difíciles como lo es el luchi el luchi con stage es un dolor enorme pero bueno y poquito más ya os digo bastante contento de que el deck de jodi haya podido brillar un poquito y a ver que como va yendo en siguientes torneitos y poco más si el vídeo os ha gustado ya sabéis darle a like suscribiros y activar las notificaciones me tenéis en twitter y en discord para cualquier cosita recordad que tenéis también la caja de comentarios para lo que queráis y recordad otra vez el tema del torneito de cross y el tcg que ya tenemos la segunda edición en marcha las entradas ya están a la venta y un poquito todo lo que os comenté antes y nada nos vemos en el próximo adiós adiós